Hola a todos, soy Stich y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. Estoy en el aeropuerto, en España, en Barcelona, porque me dispongo en una hora a coger mi vuelo hacia Nueva York. Este es el primer vídeo de esta pedazo de ruta. Lo siento que hable así, pero la verdad que vengo un poco en shock. Porque los que me sigáis por Instagram y le hayáis dado like a este vídeo, que os conozco, además se viene la pedazo de ruta, la ruta 2.0 en Estados Unidos, que vengo más preparado que la primera vez, pues como dije en Instagram, perdí mi vuelo. Sí, lo perdí y no fue por llegar tarde, llegué temprano, llegué 2 horas antes, como si tiene que llegar a las cosas, 2 horas antes. Pero no rellené bien el esta, que es un documento para poder ir a Estados Unidos, así que cuando lo rellenéis, está atento a todas las preguntas que os hacen, que si te equivocas, te quedas sin viaje. Así que nada, en una hora cojo el vuelo, nos vamos para Nueva York y empieza esta locura de viaje. Lo que quiero hacer es una buena transición para ir allí a Nueva York, para que no veáis así todos los típicos planos del avión, que van a ser 8 horas y media, 9, durmiendo, jugando al Zelda, al nuevo Zelda, que estoy súper deseado. Bueno, tío, acabo de manchar la cámara. Dame un segundillo, que la limpie, porque tiene aquí una mancha. A ver, en fin. ¿Qué acaba de pasar? A ver, otra vez. Una, dos... Hola a todos, soy Stick y estamos oficialmente en el primer vídeo en Estados Unidos de América, United States of American Burger y estamos en Times Square. Lo importante es que estamos en Estados Unidos, que vamos a empezar esta ruta 2.0, la ruta del boquerón haciendo retos de comida. ¿A dónde está enfocando, caballero? Está enfocando muy alto, ¿no? If you record bad, no tips, ¿ok? Ok. Vamos a hacer el primer reto en esta locura de país. Estoy súper emocionado. Estoy tan emocionado que he sacado hasta arriba. Estoy muy emocionado, muy contento de esta experiencia, porque vivir es experimentar cosas, disfrutar de la comida y del deporte. Vamos a entrenar, dale like, suscríbete y hacer el primer reto en esta pedazo de ruta 2.0. Vamos para allá. Como dije antes, antes de hacer el reto hay que entrenar porque no se hace magia con la comida. O sea, lo que tú te comes te puede utilizar de una buena manera o de una mala manera. En este caso, aunque estemos en Estados Unidos, estemos haciendo una ruta de retos de comida bastante intensa, siempre hay que priorizar el entrenamiento, sobre todo muscular, porque al final la musculatura es lo que rodea el músculo, a las articulaciones y hay que trabajar bien para que así nuestro cuerpo esté sano. Así que nada, termino de entrenar y nos vemos ahora en el restaurante en Nueva York. Familia, ya hemos llegado al sitio, al deseado sitio. Estoy a tomar por saco en Nueva York. El sitio se llama Swing Belly Beach High BBQ. Estoy en Long Beach, Nueva York. Bueno, la parte más pegada a lo que es la playa y demás. Este sitio está repleto de carne, de pollo, de costillas, de todo. Y lo que ya están preparando es el reto. No me han puesto ningún problema. El reto se puede hacer cualquier día. No tienes que reservar antes. Yo he avisado por Instagram, pero igualmente he avisado y yo creo que no saben ni quién soy. Yo soy aquí uno más. No me conocen, no saben si como mucho y si como poco. La emoción se nota en el ambiente. Y yo estoy bastante nervioso porque es el primer reto en esta ruta del Boquerón Malagueño. Así que nada, vamos a entrar dentro y os enseño el reto. Espero que la música la puedan bajar un poco. Es lo que les he dicho. Que si es posible, put the music a little down. Me lo he inventado. Me ha entendido, es lo bueno. Así que vamos para adentro y a empezar este reto. ¿Por qué han puesto esa música? ¿Tiene mucho copyright esa música? A ver si puedo con el micro aquí. He pedido el reto y por lo visto hay que elegir dos sites, o sea, dos acompañantes. Y tú puedes elegir entre mac and cheese, puedes elegir entre french fries, mashed potatoes y coleslaw. Y aparte un color green, que es como una ensalada. Espero que no se esté escuchando esta música con copyright porque si no es que me van a reventar el vídeo. Hay muchísima gente aquí. Está en ambiente efervescente, como mis nervios. Pero el reto ya lo están preparando y espero que a ver si pueden hacerme caso, que lo he dicho antes, de bajar un poco la música porque aquí la música está a tope. Tengo el micro más pegado que vosotros a la pantalla, o eso espero, porque si no voy a estar bastante triste ya que estoy bastante nervioso. Y este reto, cuidado, que le voy a preguntar si tienen también récord. Porque la única persona que he visto haciendo este reto ha sido Raina Juan. Y creo que ella lo hizo en 19 minutos con algo. ¿Puede ser? Ella lo hizo en 19 y medio. Así que nada, vamos a ver si consiguen si estoy con el micro como si fuera un presentador. ¡Bienvenidos a la ruta del bacalao! Y ahora es cuando empieza la música This is the end of me. Bueno, ya tenemos aquí el reto que la verdad que es una locura, como habéis visto. Son tres kilos y medio de comida. El récord me ha dicho que es de Raina Juan. Consta de costillas, brisque, alitas, pulpor, mucha carne que también hay ahí. Hay una rebanada de pan por aquí. Luego por aquí tenemos colesolau, puré de patata y el cornbread que está aquí. Así que tienes una hora para comértelo. Si no lo terminas, tienes que pagar 55 dólares y acabar pues en el muro de las lamentaciones. Si no, si lo consigues una camisa gratis, no pagas y tu foto irá al Wall of Fame. ¿Por qué gritan tanto? Voy a hacer mi ritual. Espero que se escuche. Ya sabéis cuál es. Me he enfrentado a innumerables retos de comida. Pero hoy estoy aquí, en mi segunda ruta por Estados Unidos para volver a hacer retos de comida y reventarlos vaya donde vaya. Soy yo contra comida, solo. Así que da el like, suscríbete para más vídeos y vamos a empezar esta locura. 3, 2, 1, go. Hostia, está duro, ¿eh? Está ahumado de arriba, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Y hay que pedirte una, ¿eh? No me hay que pedir pedazo de trozo de costilla, tú. La virgen. Está brutal, es bueno eh, pero está caliente, caliente. Voy a empezar por otra cosa, que se vaya temblando un poco, porque está muy caliente. Voy a empezar por otra cosa, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Voy a empezar por otra cosa, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Último trozo de costilla. ¡Vamos! 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 Bueno, oficialmente primer reto en Estados Unidos, primer récord en Estados Unidos, increíble, está todo muy bueno, lo peor han sido las costillas que se hacían pesadas un poco, y el pan también ha sido un poquito seco, pero vaya, es que grabar un reto en Estados Unidos es la motivación máxima, la brutal. Bueno, ya hemos salido del restaurante, hemos conseguido un nuevo récord en el primer vídeo, y espero que os haya gustado este tipo de vídeo, un poquito más largo, un poquito rollo más vlog, dame tu like, y así yo lo sé, nos vemos en el siguiente vídeo. Saluda a Juan Guadalmauz. Como si hubiese más Juan con mi vida.